Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este vídeo que os dije que iba a hacer, que es la parte del final sobre estos cambios del honor y nuevas cositas que va a introducir Riot en un futuro y que ya están trabajando en ello. Lo he dejado en un vídeo aparte porque creo que merece la pena hablar de todo esto y creo que merece la pena hablar en general de estos castigos de Riot, si son duros, si no son duros y varias cositas que últimamente se ven en el League of Legends y que por lo menos personalmente me llaman bastante la atención. Si os gusta mucho el vídeo, como siempre, le podéis dar like, suscribiros y todo esto y recordad que este artículo, al igual que hice con el último vídeo, os lo dejaré en la descripción para que vosotros lo podáis chequear. Y me gustaría especialmente en este vídeo que en los comentarios me dijeséis vuestra opinión de lo que os voy a comentar yo ahora. Vamos a leer todo este párrafo y de aquí abajo nada, simplemente me entres una línea, ¿vale? Lo primero dice, estamos trabajando en emocionantes novedades que nos permitirán evaluar los textos de las partidas en tiempo real e invitar a exponeros a textos inapropiados que detectamos y silenciar a estos jugadores durante el resto de la partida. Es decir, sí que es verdad que actualmente Riot, y esto es una realidad por mucho que no se hable, tienen sistemas de identificar determinadas palabras. Y si tú pones una palabra en el chat, de las varias que hay, te vas a ir permabanet o por lo menos te va a caer un baneo instantáneo. Y esto no lo mira nadie, es simplemente un algoritmo. Detecta esa palabra y te vas. Son palabras la c-word, la de k-y y otra palabra más, ¿me entendéis? ¿No? Son palabras, no las digo porque ya sabes cómo es YouTube, a ver si encima me va a caer a mí algo. Pero son palabras muy heavy. Si Riot interpreta que estas palabras están fatal y que si alguien las dice no merece ningún tipo de... ni que se lo mire nadie. Es pa, cástigo inmediato. Y bien hecho está, porque son palabras bastante gordas, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues que esto actualmente existe, pero esta gente la partida la acaba. Es decir, tú puedes decir lo que quieras, luego ya puede que te caiga un baneo de 14 días, que no te caiga nada hasta que no te portes mal en no sé cuántas partidas. Pero digamos que no te cae un castigo o no te hace nada en medio de la partida. ¿Qué es lo que quieren? Pues identificar esto y en el momento que cada quien diga algo así, supongo que irán por aquí los tiros, que este tío sea silenciado automáticamente y que ya no pueda escribir nada más en partida. Tal cual, que nadie lo lea e imagino que si él escribe le pondrá algo tipo así o silenciado por mal comportamiento. Imagino que esto es un poco lo que tienen como objetivo. Y es algo bastante interesante y que si lo hacen bien, pues te evitará leer bastante cosa. Aunque recordemos que el mute all siempre está como opción, ¿eh? Y en la mayoría de casos es lo mejor en lugar de discutir con tontos. Lo siguiente. Por fin vamos a añadir una función que os permitirá informar sobre jugadores en partida cuando se produzca un comportamiento inadecuado. Esto también es muy interesante. De manera clásica tú podías reportar el final de partida. Llegas al final de partida, ¡Ey! Este tío me ha hecho un run it down. Redskid, insultos, mil cosas. Y tú dices, este tío ha hecho esto. Y yo tengo la teoría que, a no ser que no sea en ranked, ni se lo miran. Pero bueno, digamos que en ranked, pues esta gente recibe castigos en muchas ocasiones. Luego que introdujeron que tú pudieses reportar a alguien en la Champions Select. Porque hace algo que es inadecuado, como hablar mal o simplemente te banea tu campeón o lo que sea. Y ahora quieren que esto se pueda hacer en medio de la partida. Creo que es algo muy interesante también. Y me parece, al igual que el otro, totalmente acertado. Lo siguiente. Añadiremos un canal de chat para equipos prediseñados. Prediseñados. Lo que permitirá comunicaros con los miembros del equipo que hayáis elegido. Para vuestro equipo sin exponeros a los potencialmente inadecuados comentarios de jugadores seleccionados al azar. Es decir, que si tú estás jugando con tres premades. Tú, por mucho que estés con tres premades. Tienes un chat. Que es el chat de tu equipo. Y si pones el barrabol, tienes un chat global. Que es el tuyo y el rival. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer aquí? Pues que básicamente, tú puedas hablar en un chat con tu premade. Es decir, tú y los dos jugadores en los que estáis. Y entonces, yo qué sé, si sois tres personas hablando en castellano, por ejemplo. Que esto pasa mucho en Europa. Tú hablas castellano, pero a lo mejor el de al lado no. El de al lado seguramente hablaré inglés o incluso otro idioma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú de esta forma, pues no tienes por qué estar escribiendo en inglés o lo que sea. O si quieres decir algo que sea específicamente para tu chat de amigos. Que si no implica decir el top liner es una basura para que no lo lea. Pues tampoco van por ahí los tiros. Pero sí que es verdad que puede ser algo bastante interesante en cuanto a comunicación. El problema, no sé hasta qué punto esto va a ser práctico. Es decir, si yo tengo un chat y a lo mejor le doy a una tecla y me cambia de chat. A lo mejor puede haber aquí un poquito de lío. Creo yo, ¿eh? Pero bueno, a no ser que directamente el otro chat lo ignores. Aunque los otros jugadores se supone que el chat lo pueden usar para ser beneficiosos en partida. Pero bueno, no sé cómo lo harán. Pero también parece una idea bastante interesante. Lo siguiente, he estado mejorando vuestra capacidad para jugar con personas con las que hayáis disfrutado jugando en el pasado. Ofreciendo formas sencillas de crear grupos con jugadores a los que hayáis dado honor o que os hayan dado honor. Esto a mí personalmente me da un poco igual. Pero se supone que si tú le das honor a alguien que no conoces porque el tío se ha hecho una partidaza que te cagas. Y que tiene muy buen comportamiento. Especialmente eso se supone que es lo importante. Pues que sea fácil agregarlo o lo que sea por si quieres tener algún contacto con él. A mí esto personalmente me da un poquito igual. Pero bueno, también puede ser interesante para conocer gente nueva y tal que nunca está de más. Y lo último que quería ver de este texto antes de hacer una pequeña reflexión es esto de aquí. Mantener la calma puede resultar complicado y puede parecer que no marca una diferencia en las partidas. Pero a gran escala y a largo plazo lo hace. Está más que demostrado que el típico tío que se porta bien, que fomenta el ¡Hostia, qué bien has hecho! Gracias, no sé qué tal. Que fomenta este buen rollo, podríamos decir en general. Y que no está concentrado en insultar en el chat, sino que está concentrado en jugar la partida. A largo plazo gana muchas más partidas y es mucho mejor jugador que alguien que está concentrado escribiendo insultando. Está comprobadísimo y es totalmente cierto. Y lo quería decir porque mucha gente esto no lo tiene en cuenta. Y es un factor importante el mantener tu mental, mantener el de tu equipo y estar focus en lugar de estar haciendo el tonto. Lo último que quería comentar antes de acabar el vídeo. ¿Cómo son los castigos actuales? Porque aquí dice, hostia, vamos a ser mejores tal. Hay demasiada gente, desde mi punto de vista, que no está baneada y debería estar baneado. El tema de gente que hace trampas es un tema. Y da para un vídeo en particular. Gente que hace trampas es gente que scriptea, gente que utiliza programas externos, todo este tipo de cosas. Pero la gente que insulta como tal, yo he visto Peña insultando y que han tardado mucho tiempo ser baneada. Y yo personalmente, y siempre os cuento esta anécdota, porque me pasó hace tiempo y se me ha quedado un poco clavada. Yo pillé un vídeo de un tío como se veía claramente que hacía cosas que no debía. Concretamente estaba haciendo una carrera al nexo para dejarse matar y que la partida la perdiéramos nosotros. Y lo envié. Esto me pasó en una promo algo. O sea que fue una partida que no quería perder. Dejémoslo ahí. Y lo mandé y dije, mirad lo que ha hecho este tío. Considero que merecería un ban. Que me dijeron, no podemos mirar todo, hombre. Acuérdate de banear al final de... O sea, de reportar al final de la partida. Entonces, ¿qué es la sensación que me da? Que sí que es verdad que están haciendo mejoras, están haciendo cambios. Es una realidad. Pueden ser más eficientes, menos eficientes. Pero sí que se nota que después de 12 años, pues están poniendo las pilas porque la comunidad es tan tóxica que es hasta una barrera de entrada para la gente. Porque consideran que no merece la pena entrar en un juego donde la comunidad es tan asquerosa. Por mucho que el Muteol sigue existiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que se están poniendo las pilas y tal, pero por muchas mejoras que hacen, por mucho reporta al principio, ahora que sí quieren poner reporta en la mitad, que sé no sé cuánto. A mí me da la sensación de que hay demasiado tóxico y demasiado imbécil porque me encuentro unos cuantos por partida. O sea, no es una cosa que pase de vez en cuando que siguen jugando al LoL. ¿Por qué? Algunos dicen que es porque se gastan más dinero en el LoL y entonces pues cuesta más que les baneen porque son rentables. Hay mil teorías de la gente, yo no sé por qué, pero es una realidad que hay demasiada gente que juega este juego y que no les cae absolutamente nada. Y muchos de ellos los permanean y tienen 17 cuentas más, por lo que tampoco es demasiado eficiente que tú banees una cuenta de alguien si al final tiene tropecientas más y las vuelve a jugar y ya está. O sea, compra, que te cuesta 5€ comprarte una cuenta. Entonces esto es un problemón y que por mucho que hagan, yo sigo viendo que no acaba de resolverse y no veo la luz al final del túnel. Y nada chicos, esto es todo. Era una pequeña reflexión para explicaros también qué es lo que quieren hacer de cara al futuro, que son campeones interesantes. Y me gustaría que vosotros abajo, en los comentarios, me dijeséis qué opináis al respecto y qué opináis de todo lo que hemos dicho en el vídeo, ¿vale? Y nada, si os gusta mucho pues ya sabéis, like, suscribiros, todo esto y nos vemos próximamente. Hasta luego, que va genial y un fuerte abrazo chicos.